Ellos mantienen una línea de corte que nadie, ningún trabajador público pueda que gane más de 700 mil pesos pueda tener este bono de término de negociación, situación que hasta el año 2014 había sido construida con mucho esfuerzo y por lo tanto era un derecho adquirido, conseguido con todos los gobiernos que han habido anteriormente y que este gobierno en el año 2015 arrebató a los funcionarios públicos y de 250 mil pesos pasó solo a ser un bono de 70 mil pesos que solo favorecía a un grupo de trabajadores por supuesto que a los trabajadores de menos ingresos, está bien por ello pero ese monto es absolutamente compare 250 versus 70 y 250 versus 0 que van a recibir los profesionales y los técnicos en este minuto como bono de término de negociación